Me levanto todos los días Esperando que llegue el fin de semana Para poder ver a mi latina Yeah, 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 yeah Ay, man, man, yeah Reanada hasta el mundo entero Llego el fin de semana Para salir del party Ya tomaré las voces Yo quiero ver a mi latina bailar Yo quiero ver a mi latina bailar Más y más y más Yo quiero más y más Dame más y más y más Yo quiero más y más Mi niña latina Tu voz que miraba brillante como la luna Con un brujo de sirena También me envenena Tus labios son y me decima Tú eres mi niña bonita Para que cubre a mi herida Con tanto en la caricia Llego el fin de semana Para salir del party Ya tomaré las voces Yo quiero ver a mi latina bailar Yo quiero ver a mi latina bailar Más y más y más y más Yo quiero más y más Dame más y más y más Yo quiero más y más Levanto todas las mañanas Deseando que llegue el fin de semana Para poder ver a mi latina una vez más Ella es tan bella Que con su amor De mirada a mí me enamoro Ja, 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 ja Ya tú sabes Ana Méndez Real Nadal Para que lo baile Bien En sesión DJ Murciano Vamos, vamos a bailar Esta noche toca a dar Vamos, vamos a jugar Tú y yo me hice la duda Vamos, vamos a bailar Esta noche toca a dar Vamos, vamos a jugar Tú y yo me hice la duda Más y más y más Yo quiero más y más Más y más y más Yo quiero más y más Sigo el fin de semana Para salir del país De asomar de las doces Yo quiero ver a mi latina bailar Yo quiero ver a mi latina bailar Ay, ay Más y más y más Yo quiero más y más Dame más y más y más Yo quiero más y más Hola, una vez más quiero ver mi latina Quiero ver el fin de semana 3, 2, 1 Llego el fin de semana para salir del party Ya tomaré la noche Yo quiero ver a mi latina bailar Yo quiero ver a mi latina bailar Más y más y más Yo quiero más y más Más y más y más Yo quiero más y más